Con toda la música del chamamé, Hernán Rodríguez y su conjunto. Y le ponemos chamamé. ¡San Pucán! Y así arrancamos, señoras. Así arrancamos, señores. Esta hermosa fiesta. Los invitamos a bailar a todos. ¡Oh, chamamé! Con todo el estilo de Hernán Rodríguez y su conjunto. ¡Y da! Los invitamos a todos a bailar. ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Oh, chamamé! ¡Y doblan flujo! ¡Va! 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 ¡Que nadie se quede sentado! ¡Vamos todos a bailar! ¡Esto es! ¡Pegálo un zapucaí, pochá! ¡Y arriba todo el mundo! ¡Todo el mundo celebrando! ¡En este hermoso día! ¡El cumpleaños de Don Gómez! ¡Y más parejitas a bailar! ¡Con todo el estilo de Hernán Rodríguez! ¡Y enganchamos señoras y señores! ¡Seguimos bailando! ¡Esto recién comienza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y no la afloje, no la afloje! ¡No lo dejes solo! ¡No lo dejes solo! ¡No lo dejes solo! ¡Y ahí se armó! ¡Esto es chamamé, papá! ¡Vamos a estrenar la pista, vamos! ¡Todo el mundo bailando! ¡Vamos, todo el mundo bailando! ¡Esto es! ¡El mejor estilo del chamamé! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ernán Rodríguez, papá! ¡Qué lindo, che! ¡Qué lindo, che! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, hermancito! ¡Qué lindo estilo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Pégale un sapucay! ¡Ay! Que nadie se me quede sentado Esto es para bailarlo Esto es el chamamé Con el mejor estilo, por supuesto De Hernán Rodríguez Dale, tata Y continuamos De esta manera Y bailalo como vos quieras Y arriba Y así seguimos bailando Así seguimos disfrutando Celebrando junto a Don Gómez Su cumpleaños Que lindo, que lindo que han bailado Fuerte los aplausos Aquí estamos con Hernán Rodríguez Y su conjunto, por supuesto Poniéndole todo el chamamé Chamamé Que lindo cuando ustedes bailan Muy bien Usted Fuero Vamos a invitar a más parejita Al centro De la pista Acá para seguir bailando Le vamos a seguir poniendo chamamé Al estilo Bien santiagueño De Hernán Rodríguez Y su banda Y que suene Zampuca Y ahí estamos Con esta hermosa Con esta hermosa melodía musical Se llama Eliseo Castillo Este hermoso chamamé Una razón debe haber Para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre Bien honesto y servicial Honrado a Carta Cabral Resto y de más sencillo Por eso Eliseo Castillo Hoy te quiero recordar Y ahí saludamos A todos nuestros amigos Del Chaco A la gente de Río Negro A Subampa A todos nuestros hermanos Comprovincianos Y por supuesto A todos los de La provincia De Buenos Aires Esto es Chamamé ¡Cham! ¡Cham! Se me hace quedando Dando vuelta y vuelta Cuántos recuerdos nos trae, ¿no? No le aflojes, no le aflojes Feliz Feliz Y ahí vamos, ahí vamos Y ahí se van sumando más parejitas Con sentimiento papá Y así seguimos Chávame Que tendrá el chamamé Fuerte, fuerte los aplausos Así estuvimos, qué lindo cuando ustedes bailan Qué lindo que bailan Ahí estamos Hay un gran salud para la gente del Chaco No hay muchachos para bailar ¿Cómo que no hay muchachos para bailar? No A ver, ¿dónde están los muchachos? Así Ahí la señora quiere una pareja Ahí estamos Qué alegría estar con ustedes Compartiendo por supuesto este rato Este momento tan especial Y por supuesto nosotros venimos para hacerle la mejor compañía Poniendo la mejor música a la música del litoral La música que llevamos nuestra sangre Porque somos santiagueños Y lindos El toro Ahí vamos Vamos a ver si sale el toro, che Sí señor Y así seguimos Y así seguimos Y ahí vamos complaciendo pedidos El toro al estilo de Hernán Rodríguez Y zapateales, y zapateales Y ahí se prendió Y seguimos Seguimos enganchando Seguimos poniéndole música Música de la buena Poniéndole chamame Y ahí vamos Qué lindo Voy a tomar unos tragos Para iniciar el olvido Ese maldito guayabo Ya no me deja tranquilo No sé qué me anda pasando Que ando desesperado Seguro que esa mujer Con alguna cosa me ha embrujado Seguro que esa mujer Con alguna cosa me ha embrujado Ay compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Ay compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Y pásame la botella Anoche mucho tomé Anoche mucho bebí Mientras yo tomé y tomé Yo me acordaba de ti No sé qué me anda pasando Que ando desesperado Seguro que esa mujer Con alguna cosa me ha embrujado Seguro que esa mujer Con alguna cosa me ha embrujado Ay compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Ay compadre Andrés Tráigame la botella Que quiero beber Para acordarme de ella Seguimos Seguimos Esto es Hernán Rodríguez Con el mejor estilo Bien salabinero No la aflojes No la aflojes No la aflojes No la aflojes Ahí estamos Muy bien Muy bien Está empezando a hacer calor Una sed Una sed Una sed Y lo echamos Dale tata Dale tata Y cantamos Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero salto Yo no quiero pena No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero Allá en mi velorio Una serenata Por las madrugadas Yo no quiero salto Yo no quiero pena No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero Allá en mi velorio Una serenata Por las madrugadas Y no la afloje No la afloje papá Tengo plateado muy duero Para correrla cualquiera Nunca perdió una carrera Contra tantos adversarios A la taita de tanta No hace mucho le gané Toda la planta jugué En el desafío de él Después apareció Hernán Rodríguez Con su aso Que decía que era un raso Y no tenía rivales Aposó su acordeón Y sus animales Y yo les pere bien casados Pues de tierra lo tapé Al vaso con mil gatiados Y pegar el zapucá Y el estilo bien campero Y ahí vamos Y no se me quede quieto nomás Enseñale cómo se baila Un saludo de devoción Y ahí vamos Y ahí vamos Y aquí vamos Y ahí vamos Y así seguimos enganchando Poniéndole chamamea esta tarde Celebrando el cumpleaños de Don Rafael Gómez Y esto es para que nadie se quede sentado Todo el mundo bailando, vamos Una subia arrasa mi rancho en sus cimientos Se me mojó el castillo, también el pati de vientos Justo ahora que las escuchas, y los bravos hormigueros Tendré que dormir parado, junto al horcón de valeros Ya estáis de acuerdo Y ahí vamos Y a no quedarse, a no quedarse Y se me hace que agarré la 34 Ahí vamos la gente de Chaco ¿Dónde están los santiagueños? Su mampa No me dejen mal Chaco Le vamos a hacer un chamaquito más Y ahí vamos Con el maestro del acordeón El Hernancito Rodríguez Para todos ustedes Y zapateales, zapateales, chango Vamos la gente de Río Negro Vamos Cuando suena la ranchada En baile de los curíes Ninguno queda sentado Y hasta el viejo más amargado Retosa como cabrito Y hasta ahí no va Los ojos los grositos Ahí sí te lo van ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos el cumpleañero Vamos el cumpleañero ¡Sáquelón a bailar! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que se divierten! Ahí va, ahí va Y así seguimos Invitando por supuesto Que salgan a bailar Este chamamecito Desandando el recuerdo Si supieras, padre La falta que haces Si supieras, madre Cuánto sufro yo Porque fuiste al cielo Mi padre después Porque Dios eterno Porque Dios eterno Junto lo llevo A Dios siempre me pregunto ¿Por qué? Me dejó tan solo Y así está siempre al lado de él Y así está siempre al lado de él Juntando las ramas Y así está siempre al lado de él 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 ¡Ay, amigo! ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Me fue la que tanto adoraba Y un papel en el muro de cojo Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin dudas con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Y ella dice, le dejo las fotos Para que mis ojos lo vieran de cerca Y es un hombre rico que le da dinero Pero sin embargo yo le di pobreza Y así estamos ¡Qué mujer mala, hermancito! ¡Ay, Castillo! Tres palabras también lo leí ¡Qué manera de echarte al olvido! Que se acabe esta vida infeliz Y yo barbo en el fondo del vicio Que le debo esta vida infeliz Que me pague con puras traiciones Y yo barbo en el mundo sin ti Y yo barbo en el fondo del vicio Y ella dice, le dejo las fotos Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico que le da dinero Pero sin embargo yo le doy pobreza Y seguimos, seguimos, seguimos enganchando ¡Pégale, pégale un zapuján! ¡Más parejita, más parejita! ¡Más parejita, más parejita, más parejita! Una dama para mí o Castillo Con toda la fuerza de Chama B Y qué lindo que suena ese acordeón Estoy aquí, parado frente a ti Tratando de decir lo que siente mi amor Estoy aquí, cantando esta canción La gente está aplaudiendo Y canto para vos Ya ves, la noche nos espera Con todas las estrellas brillando para ti Mujer, aguarda la salida Mi actuación termina y empieza nuestro amor Estoy aquí mirándote a los ojos Sé que mueres de antojo como me muero yo Estoy aquí ansioso por besarte Ansioso por amarte con toda mi pasión Y seguimos Seguimos poniéndole, chávame A esta hermosa tarde Vamos el cumpleaños a la pista Un saludo grande para todos los angiagueños Para nuestros hermanos paraguayos Melodías del acordeón A no detenerse, a no detenerse A seguir bailando Al mejor estilo, chávame cero Y se le zapatea, si no se va a enojar Y así seguimos Arriba todo el mundo No la floja el banderón, amigo ¿Cómo puedes olvidar así tan fácil Que me traicionaste ingratas a una vez La traición es un pecado imperdonable Sin embargo por amor te perdoné Me rompiste el corazón en mil pedazos Arruinándome la vida infiel mujer Un juguete nada más fui en tus brazos Y hoy me duele mi fracaso más que ayer Tengo tantas espinas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más me matará Y no la afloje tanta, no la afloje Seguimos Seguimos bailando Los que no bailan acompañan con las palos Vamos Que lindo, que lindo Me hace acordar cuando andaba dando vueltas y vueltas Nos vamos los junies Y agarramos la 95 y nos vamos al Chaco Dale Alejito, dale Seguimos Con todos ustedes La mejor música con toda la fuerza del chamamé Hernán Rodríguez y su banda Y esta vale Hoy domingo por la tarde entre la celda me encontraba Me contó un amigo mío que mi novia se casaba Al oír esta noticia yo lloré mis tristes quejas Y en amargo donde estaba canté mis penas la freca Cuando ella en mi iglesia muy feliz se esté casando Y yo en el calabozo triste me estaré orcando Cuando ella se esté poniendo los zapatos de charo A mí me estarán poniendo cuatro clavos en el cajón Cuando ella en su rancho rodeada de alegría A mí me estará rezando padre nuestro ave María Cuando ella en mi iglesia muy feliz se esté casando Y yo en el calabozo triste me estaré orcando En la hora de mi muerte llorarán sus lindos ojos Mi tumba estará cubierta de ramillas y de abrojo Cuando ella se esté poniendo los zapatos de charo A mí me estarán poniendo cuatro clavos en el cajón Y así seguimos Ahí vamos Vamos la gente del Chaco, vamos la gente del Chaco Río Negro Y vuelta, y vuelta, y voy Y a no detenerse a seguir bailando Con toda alegría Celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Rafael Gómez Al estilo musical de San Rodríguez Y dale, tata, dale Y como llora ese acordeón Y como baila la señora Vamos Chaco, vamos ¿Dónde está más parejita, más parejita? ¿Dónde está más parejita? Las ganas verás Las ganas verás Renovamos los ¡Muchos aplausos!